hola hola bienvenidos nuevamente a zona rosa del día de hoy nos encontramos con un grandísimo de la zona urbana ella es casi parte de la familia de cns él es yodwal hola yodwal bienvenido hola hola cómo está melissa si aquí un contento de esta gran invitación bueno esta canción es una canción de hecho esa canción muy romántica una letra muy bonita yo no acostumbro a hacer canciones casi amor pero esta letra me me impactó entonces es un cover es una canción esta canción es de vino la versión original quise hacerla en salsa desde el principio que la empecé a trabajar sabía que iba a funcionar gracias al señor y gracias a ustedes el público la canción ha tenido una excelente aceptación y bueno para los que no saben yo la solté con una imagen pero estoy trabajando el vídeo que muy pronto la canción tendrá un hermoso vídeo también espero estén muy pronto y pendiente no puedo cambiar mis costumbres no puedo mejorar mi rutina no puedo evitar si hace frío pero sé que puedo servirte de a ti no puedo entregarte al mundo si puedo llevarte a donde quiera no puedo ser rey de ingra venga pero si dices que no estás acostumbrado a cantar música romántica porque decidiste sacar esta canción alguien te inspiró no pues como inspirarme como tal no pero no lo que pasa es que hay que variar a veces el menú como dicen por ahí todo el tiempo des amor no hay veces hay canciones que hay veces que la gente quiere escuchar canciones de amor canciones para dedicar y pues en esta ocasión lo quise hacer así no pues yo toda curiosa escuché la canción y yo dije no esta canción tan bonita mínimo o sea mínimo quise hacerla porque por su nuevo hijo tienes un nuevo bebé pues yo suponía que era por eso no fue por eso no pues también son motores que impulsan porque de hecho en el video el video de esta vez no va a ser como en la historia de siempre amor desamor amor desamor mujeres mujeres que la que se la hacen a uno o el hombre se la hace a la mujer no esta ocasión el video va a ser enfocado en una historia de amor pero familiar o sea como amor de mi familia eso es algo personal entonces igual espero que también impacte el video como impactó la canción y muy pronto estará con ustedes no puedo bajarte la luna si puedo llevarte hacia ella no puedo bajarte una estrella si puedo tratarte como a una de ellas mi vida te observaría hasta que no haya vida te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera encontrarte no me marcharía te pediría a Dios que te cuidara en el peligro siempre te guardaré cuando llega el final de la noche darte la gracia porque estás aquí darte la gracia porque estás aquí venga y en que plataforma ya las personas pueden escuchar tu canción en todas absolutamente en todas ahí pueden conseguir todo todas mejor dicho mis canciones y tus redes sociales para que la gente te siga pues en facebook como Just Dual Cuesta en youtube Just Dual en instagram como Just Dual Music así que mi gente todo el mundo activo y los invito a que se suscriban a mi canal porque vienen muchas pero muchas sorpresas que yo sé que les va a gustar bueno mi gente ya saben estén pendiente al video oficial de esta hermosa canción interpretada por Just Dual Soy María Prilla y los invito a que sigan conectados con CNC y darte la gracia porque estás aquí no 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 si tu presencia es fuerte no no no